Es una canción dedicada a mis padres, Andrés y Teresa, que me aguantaron toda la vida de Gring 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 en casa. Gring 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 Gring, cuando te cortas el pelo y te pones a estudiar, al tanto Gring Gring Gring. Y además de Gring Gring, luego me fui de casa, por ahí con la guitarra, entonces siempre me apoyaron, siempre creyeron en esto. Entonces les dedico el disco, cuando vuelvo a la marea, y en esta canción, entonces con mis ustedes a mis padres. Vamos a un tanto de canciones de aquí. Gracias. 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 Gracias.